Yo, 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 sí, Andalucía, yo, mi gente del campo, de la azarquía, yo, sí, por supuesto yo, todo el mundo con los chivos en el aire, todo el mundo con los palustros en el aire, con los chivos en el aire, yeah, yeah, ¿tenéis cabra? No, yo tengo cabra, ¿tenéis cabra? No, yo tengo cabra, ¿cómo? ¿tenéis cabra? No, yo tengo cabra, a ver si ahora vamos a tener que pedir perdón por ser el campo, a ver si ahora vamos a tener que pedir perdón por ser humano, a ver si ahora vamos a tener que pedir perdón por estar sembrado, a ver si ahora vamos a tener que pedir perdón sin ser perdonado, ¿tenéis cabra? No, yo tengo cabra, 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 ¿cómo? ¿tenéis cabra? Yo tengo cabra, y las ciudades antes de ser ciudades eran pueblos, y si los pueblos antes de ser pueblos eran ardeas, si las ardeas antes de ser ardeas eran casitas de barrio y piedra, donde vivían los labradores, los hijos de la tierra. ¿Cateto? ¿De qué? ¿Qué quisieras tú saber cuando va a llover? ¿Paveto? ¿De qué? ¿Qué quisieras tú saber lo que yo sé? Los chiquillos repartidos por los cortijos, cambios de la comida, y las niñas en las casas de sirvientas pegando suelos de rodillas, y todos se criaron y todos vivieron los días que les tocó vivir, y por eso hoy canto lo que canto y por ello estamos todos aquí. Mis lágrimas se dejan con la lluvia, voy caminando entre los olivares, soy una hojita de olivo que vuela con el viento por todos los lugares. Sigo caminando, sigo creciendo, sigo cantando, sigo escribiendo, por fin soy libre y puedo canzar de a tiempo. Yo también llevo mi cruz, al igual que tú, y mi corona de espino, mi sangre también es roja como la tuya, y siento como un látigo golpe de espalda. Pago la consecuencia de la confianza. Busco a un traído en el oliva, que no lo encuentro pero ya aparecerá, y la vergüenza se lo comerá cuando me vea despertar. Y entonces lo perdonaré y me venderá otra vez, y todos lo podréis ver, hasta que la lluvia lo borre todo. ¿Deneis cabra? No Yo tengo cabra ¿Deneis cabra? No Yo tengo cabra ¿Deneis cabra? No La gente va caminando por la plaza de Miguelete Mirando al suelo Es tan triste La gente va caminando por la plaza de Miguelete Mirando al suelo No tienen cabra Juadillo, 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 Juadillo